A un año de la muerte del fiscal Danilo Anderson, esta es la radiografía resumida de lo que ha sido la investigación. Siete detenidos. A tres personas se les dictó medida privativa de libertad, pero aún no se han puesto a la orden de las autoridades. Dos sospechosos fallecidos, dos testigos presentados por la fiscalía, uno contra los autores intelectuales y otro que señala a los que presuntamente efectuaron la operación. Todo comenzó con una llamada anónima. Una voz misteriosa acusaba, horas después del atentado, a los supuestos autores materiales. El expediente Anderson se inicia con una llamada anónima que imputa, que acusa, mejor dicho, a los Guevara, Antonio y a Juan Carlos Sánchez. Pero yo hasta ahora nunca había oído que por una llamada anónima se resuelva un caso, y sobre todo sin otras pruebas que la llamada anónima. En esa llamada lo que más resalta es que no sabemos de qué número se hizo, que es deber en todo caso del funcionario haber preguntado quién la hizo, de dónde se está haciendo, qué persona, porque eso refrendería en todo caso esa acta policial, cosa que no tenemos. Entonces tenemos que contentarnos sencillamente con un acta policial mal hecha por parte del funcionario Revilla, donde él involucra de esta manera a los Guevara. Según este testimonio, Rolando, Otoniel y Juan Bautista Guevara, junto a Juan Carlos Sánchez y Antonio López, habrían planificado toda la operación. Los abogados defensores de los señalados han pedido la relación de llamadas que entraron a la división de homicidios esa tarde, para verificar si la comunicación existió y de dónde provino. Sin embargo, esta experticia no se realizó, y un año más tarde esta llamada continúa siendo anónima. Durante el proceso judicial se han denunciado varias irregularidades. La familia Guevara habló de detenciones irregulares y de torturas. Dos sospechosos murieron en supuestos enfrentamientos con la policía y en situaciones aún no claras. La defensa ha solicitado entrevistas a algunos testigos y no han tenido respuesta positiva. Además, denuncian que no han llegado al tribunal que lleva el caso. Todas las actas de entrevistas, experticias y averiguaciones no están en el expediente. En cuanto a los últimos anuncios sobre los supuestos autores intelectuales, los abogados aseguran que no se realizó el acto de imputación, fueron detenidos sin derecho a la defensa y no declararon antes de ser señalados. No han tenido acceso a las actas procesales. A conocer qué tienen en su contra. Por último, critican la presentación del supuesto testigo clave de la Fiscalía, Giovanni Vázquez. La defensa asegura que se realizó la prueba anticipada en agosto y al tomar la entrevista del presunto paramilitar, no estuvo a la representación de los señalados, violándose, según los abogados, su derecho a arrebatir la declaración del testigo. ¿Pero qué sucedió el 18 de noviembre de 2004? Sabía usted que versiones señalan que los compañeros de estudio de Danilo Anderson pudieron recibir una llamada en el salón de clases del Bufol que lo dejó desconcertado minutos antes de morir. A regreso retrocederemos un año atrás para revisar en detalle el día del atentado. Era un día más para el fiscal Danilo Anderson. Paseó por un centro comercial, acudió a su posgrado en el Instituto de Policía Científica. Mientras atendía la elección, desconocidos colocaban en su camioneta 250 gramos de explosivos C4. Un imán debajo del asiento garantizaría que la bomba permanecería adherida al vehículo hasta que los delincuentes decidieran activarla a distancia con un celular. Cerca de las 9.45 de la noche del 18 de noviembre de 2004, salió del Leupol y condujo hasta la avenida Las Ciencias, donde un fuerte estruendo lo sacó de este mundo, dejando su cuerpo tendido, calcinado, sin siquiera poder reaccionar. De que hubo una explosión en un vehículo que pareciera que es el vehículo de Danilo Anderson. Nada estaba claro esa noche. Una camioneta amarilla, varios teléfonos celulares, armas de fuego y hasta una subametralladora que pocos funcionarios usan. Eran evidencia suficiente de que Danilo era la víctima. A lo largo de la investigación siempre se dijo que el explosivo que acabó con la vida del fiscal Anderson fue colocado externamente en el chasis de la camioneta. Casi un año después, el fiscal general dice que se instaló debajo del asiento de la víctima. Simple confusión o cambio en la versión de las autoridades. Y lo que no están debajo del asiento de Danilo. Danilo tenía la camioneta colocada en el informe. Y allí ellos que sabían, Juan de Dara, el que está preso como uno de los autores intelectuales, estudiaban en el informe. Y entonces allí logran conectar debajo del asiento de Danilo el C4. Debajo del asiento y no debajo de la camioneta. Al día siguiente del atentado esta versión era distinta. Supuestamente se comprobó científicamente que el explosivo fue colocado por fuera. Lo hecho que ya se ha comprobado es que se ha colocado una carga explosiva con la parte exterior de la camioneta a la altura del asiento. Si acaso fue puesto dentro del vehículo, la historia podría cambiar. Pudo ser instalada con anterioridad y no necesariamente en el Instituto Universitario de Policía Científica. Y por alguien que abrió la camioneta del fiscal Anderson. Por cierto, su vehículo tenía un sistema de seguridad que avisaba a su celular cuando las puertas se abrían. ¿Alguien de confianza tenía la llave? ¿En qué otro lugar pudo ser fijada el arma letal? Según los abogados defensores, en el expediente no existen pruebas contundentes sobre la composición de la bomba que se utilizó el pasado 18 de noviembre. Mencionan el C4, pero no existen experticias técnicas que precisen la cantidad, el tipo de explosivo y el mecanismo utilizado. Volviendo al día del atentado, una de las preguntas más recurrentes entre los ciudadanos sobre el día del asesinato es cómo, en una hora, los máximos representantes del Poder Ejecutivo y Judicial estaban en el lugar del suceso. El vicepresidente, el alcalde mayor y el del libertador, el presidente del Canal 8, incluso representantes del Poder Electoral y diputados de la Asamblea Nacional, la directiva de la DICIP y la policía judicial en pleno. Si existían dudas sobre quién había fallecido, su simple presencia era en la prueba. Sin entender muy bien el cómo y contra quién, ya se hablaba de homicidio. Creo que es una respuesta desusual, violenta, terrorista, que todos debemos de alguna manera condenarla. Mientras esto ocurría, el enice, la novia de Anderson, su cuñado Julio Farías y el abogado Sócrates Estiniaco ingresaban al apartamento de la víctima. A Sócrates Estiniaco, él también me la venía a hacer querella, porque él se metió en el apartamento de mi hermano a escasos momentos de que había mi hermano, cuando todavía no se sabía que era amigo. Entonces, ¿por qué ese señor está suelto? Entonces, el preso, podemos investigar lo que es porque es que sea en el apartamento de mi hermano. Él y el cuñado de mi hermano que también entró en ese apartamento esa noche. Yo temo por mi hermana. Vamos a buscarla. Sin embargo, algunas declaraciones tomadas por los investigadores señalan que sacaron esa noche cerca de un millardo de bolívares en efectivo, una máquina de contar billetes, videos, entre otras cosas.